Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Yo soy Mr. Harry Rods, periodista, seguidor, fan de los concursos de belleza y hoy estoy aquí para hablar de Miss Universo Paraguay 2022 que está causando mucha controversia en las redes sociales en las últimas horas. Ellos tienen nueva reina después del gran papel que hizo Nadia Ferreira y muchos o la gran mayoría no están muy contentos y me hace recordar el triunfo de Vanessa Castro en Miss Universo Paraguay 2020 y de eso vamos a estar hablando aquí, de lo que pasó con Leah Ashmore, la nueva Miss Paraguay y dos de las grandes favoritas que no se llevaron ni tan siquiera una corona y una de ellas ni entró al top de semifinalistas. Así que no se despegue que de Miss Universo Paraguay 2022 vamos a estar hablando ya mismo. Luego del gran papel que hizo Nadia Ferreira de Paraguay en Miss Universo 2021 para todos los fans de certámenes de belleza exclusivamente de Paraguay estaban esperando la gran coronación de Miss Universo Paraguay 2022 que va a ser la sustituta de Nadia y los va a representar en la próxima edición del Miss Universo. El gran papel que hizo Nadia en Miss Universo definitivamente hizo que los paraguayos recuperaran esa esperanza en los certámenes de belleza exclusivamente del Miss Universo porque nunca habían llegado tan lejos, una posición tan alta en este certamen tan importante. Así que ellos esperaban con mucha ansia la coronación de Miss Universo Paraguay 2022. Dos de las grandes favoritas sin duda eran Maelia Salsines y Elisena Andrada. Tanto Maelia como Elisena tienen experiencia en los certámenes de belleza y también tienen carrera en Estados Unidos. Ambas son modelos y como dije pues tienen varios títulos de belleza. Ellas eran de las grandes favoritas sin duda a la corona y sorprendió a muchos que Maelia no entrara al top de semifinalistas. Y aunque yo no seguí mucho el certamen, sí tengo que decir que Maelia era una de mis grandes preferidas porque era de las más que veía apoyo en las redes sociales, de la que tiene experiencia, vasta experiencia en los concursos de belleza y creo que podía haber hecho un buen papel en el concurso del Miss Universo. Pero para sorpresa de todos no llegó ni al top de semifinalistas. Sin embargo, Elisena Andrada sí se colocó en el top 5 del certamen, pero no pudo lograr la corona obviamente de Miss Universo Paraguay ni otra de las coronas. En las redes sociales hay muchas páginas de concursos de belleza específicamente de Paraguay indignadas con el resultado final, con el triunfo de Lía Ashmore, que ya tiene 27 años, tiene estudio en mercadeo y diseño gráfico. También fue Miss Grand Paraguay 2017 y top 20 en el Miss Grand International 2017 que ganó María José Lora de Perú. Ella sin duda tiene un camino bastante difícil para convencer a quien ahora va a representar, o sea, a su pueblo, a los fanáticos de los concursos de belleza en Paraguay, a su país Paraguay. Tiene un reto muy grande porque está contando con el desfavor, por decirlo de alguna manera, con el repudio de los paraguayos, lamentablemente. Creo que es una chica bonita, creo que es una chica bonita la nueva Miss Paraguay. Creo que tiene porte, hay elegancia, es alta, es modelo, tiene vasta experiencia, tiene varios títulos, ha competido a nivel internacional, pero claro, ningún concurso se compara con el Miss Universo. Ahora, si ustedes me preguntan quién debió haber ganado Miss Universo Paraguay, pues tengo que coincidir con los fans paraguayos, tengo que coincidir con la gente y para mí Maelia o Elisena hubiesen hecho un buen papel en el Miss Universo. Además de Bellas, creo que hay contenido, he visto varias entrevistas de ellas, se saben desenvolver, o sea, hablan muy bien en la cámara, así que creo que una de ellas hubiese sido una digna, digna sucesora de Nadia Ferreira después de ese logro tan grande que hizo Nadia, que es difícil de volver a repetirlo, pero no imposible, y creo que con esas dos, pues Paraguay hubiese tenido más opciones. La nueva reina es Leah Ashmore, por lo que veo, pues como dije, es alta, espigada, guapa, pero no sé si la pondría entre mis latinas favoritas, hay que ver su crecimiento durante estos meses rumbo al Miss Universo, pero ahora mismo, si tengo que decidir, no la tendría entre mis favoritas, aunque sí creo que es una chica interesante, a veces en algunas fotos me gusta, a veces no, no estoy tampoco muy contento con el triunfo de esta chica, pero bueno, es la nueva Miss Paraguay. Obviamente darle la oportunidad a ella, a su crecimiento, a su experiencia, y ver qué hace en Miss Universo. Cabe destacar que la organización del Miss Paraguay este año, pues tiene nueva directora, se trata de Ariela Machado, que fue Miss Universo Paraguay 2017. Sabemos que después del escándalo con la señora Gloria Limpias en Miss Universo Paraguay 2020, donde ganó Vanessa Castro, que hubo un revolú, y la primera finalista, Gabriela Benítez, definitivamente en ese concurso debió haber sido la reina, debió haber sido la representante de Paraguay ante el universo. Sabemos que eso fue una controversia súper, súper grande, hubo un escándalo. Hay un video que yo hice para ese entonces, así que si quieres refrescar el bochinche, como decimos en Puerto Rico, el chisme, pues puede ver el video. También entre el jurado estuvo Yanina González, o sea, entre el jurado de Miss Universo Paraguay 2022, que estuvo Yanina, quien fue top 5 en el Miss Universo 2004, que también había sido, antes de Nadia, la posición más alta que había tenido Paraguay en el certamen de Miss Universo. Sabemos que muchas veces pues no estamos de acuerdo, o los mismos fans no están de acuerdo con las elecciones, pero al final de cuentas pues el jurado tomó una decisión. ¿Qué habrá pasado con la exclusión de Maylia del top de semifinalistas? ¿Con la exclusión de Ericena de no ganar alguna corona? Pues solamente lo sabrá el jurado, la organización. Lo que se sabe y lo que es un hecho es que mucha gente está en las redes sociales, pues molesta, no le agrada las decisiones que tomaron en el concurso, pero bueno, al final de cuentas pues es una competencia, habrá que aceptar. Lo que pasó pues no lo sabemos, y lo que pasó pues pasó. Ya Paraguay tiene nueva reina, hasta el momento Miss Universo 2022 cuenta con 52 candidatas, varias latinas espectaculares como siempre. Muchas de ellas también van muy fuerte al Miss Universo, así que esperemos que Elía se prepare muy bien, ya tiene la corona, ya tiene la banda, ya tiene el boleto directo al Miss Universo a representar a Paraguay, así que esperemos que haga un buen papel, que haga un gran papel como lo hizo Nadia, o al menos que haga sentir orgulloso a su país por su representación. Muchas veces pues como fanáticos no gana la que nosotros quisiéramos, o la que nosotros pensamos que pueda ser un gran papel en el Miss Universo. Creo que es una sensación pues bastante desagradable, bastante molesta, pero todo pasa, al final pues ya tienen su reina, así que apoyarla, y si no pues tirarle el menos hate posible. Aquí algo pasó, pero sin duda pues ella al final de cuentas es la reina, y es quien va a Miss Universo. Gracias a todos por escucharme en este video, les invito si no se ha suscrito, a suscribirse por favor a nuestro canal, a darle like, a comentar, a compartir el video, y a estar pendiente a los próximos videos que voy a estar subiendo de rumbo al Miss Universo, rumbo al Miss Grand International, y como siempre síganme en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, obviamente, para estar pendiente de todo lo que está pasando en los concursos de belleza, así que hasta la próxima, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.